Pues ante este aterrador panorama de negligencia y corrupción en algunos sectores del sistema de salud, hoy varios obispos reunidos en la conferencia episcopal lanzaron duras críticas contra el Estado y pidieron que los responsables sean castigados por homicidio y delitos de lesa humanidad. Este video de Lady Joana Espinosa que conmueve hoy al país es el reflejo de las falencias del sistema de salud colombiano. Precisamente en la asamblea parlamentaria de la conferencia episcopal, la Iglesia Católica se refirió hoy a las deficiencias en la atención a los pacientes. Si el Estado hiciera una presencia permanente, eficaz, con todos sus servicios, pero que llegue a todas las comunidades sería una respuesta eficaz, sería bueno, porque la salud está muy limitada. El arzobispo de Popayán, encargado del Cauca y el Putumayo, aseguró que existe un abandono por parte del gobierno en estas regiones. Por su parte, Monseñor Juan Vicente Córdoba, exsecretario de la conferencia episcopal, condenó la corrupción en el sistema de salud. Es grave, es un homicidio, está muriendo gente. Hay que castigar esta corrupción como a homicidas para darles castigos de delitos, yo diría que de lesa humanidad. Los representantes de la Iglesia en todo el país hacen énfasis en la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población. Gracias.